Buenas tardes, yo quisiera consultarle cómo recibió el gobierno esta posición del presidente de Bolivia en donde habla inclusive de la posibilidad de romper relaciones con el Perú tras dar asilo a estos tres políticos bolivianos Lo reitero, esto es política de relaciones del canciller, de relaciones exteriores me parecería un gravísimo error para Bolivia romper relaciones con su hermano Perú y Bolivia somos hermanos de padre y madre por si acaso no somos hermanastros, somos hermanos de padre y madre tenemos una misma identidad, tenemos una misma cultura y lo peor que puede pasar es que uno de los hermanos se retire cuando no tiene nada que perder lo que ha hecho el Perú es, como país democrático, como país respetuoso de las personas y cargado de humanismo, le ha dado asilo a dos personas que no han participado en ningún crimen y entonces yo le rogaría al presidente Evo, ¿no es cierto? que bajemos las declaraciones, que mantengamos la relación histórica que hemos tenido lo respetamos como presidente de Bolivia y que él respete las leyes del Perú Esta mañana el señor Ollantumala ha pedido cambios del Ministerio de Regresiones Exteriores el canciller que salga porque parece que el Perú se está aislando a nivel continental En todo caso yo le pediría al Partido Nacionalista que cambie candidato ¿Cuál es la respuesta del presidente Morales? ¿Es una estrategia para conversarse con Chile, como algunos opinan y conversarse con otros presidentes? No, no, yo no voy a opinar, yo no voy a opinar lo que están pensando los países cada país tiene el derecho a opinar y a pensar como quiera y lo que yo puedo decirles es que el Perú es un país profundamente democrático profundamente humanista, es un país que está creciendo que está enfrentándose a la crisis internacional económica que es lo que nos preocupa y le queremos dar la mejor vida a los 28 millones de peruanos y mantenemos una relación abierta y respetuosa con todos nuestros vecinos pensamos que debemos juntarnos en lugar de pelear juntarnos para derrotar esta crisis económica y no caer en las provocaciones de nadie yo estoy completamente convencido que los pueblos, los pueblos de América Latina tienen la unidad y no la pelea